Con este folleto que contiene las causas que motivan a los alumnos de colegios particulares subvencionados a sumarse a las demandas de los estudiantes secundarios, se hicieron parte los alumnos del Instituto Salesiano de Valdivia de las movilizaciones que a nivel nacional buscan emplazar al gobierno respecto de la mejora en la calidad de la educación. El estudiante secundario se llamó a una manifestación en la cual cada colegio tiene la idea de participar demostrando según su punto de vista, según su forma, qué está sucediendo a nivel nacional con las políticas de gobierno y de gobiernos anteriores con respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de la educación. Entonces nosotros como colegio particular subvencionado sentimos que una gran forma para apoyar a nuestros compañeros secundarios es venir hoy día al centro, a Valdivia, a demostrarles que nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos piden, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos todo lo que se está pidiendo pero no por eso nos vamos a solidarizar con ellos. Entonces en el folleto que tiene usted, que le entregamos, que le estamos entregando a la comunidad valdiviana, se habla sobre los datos que entrega la OCDE sobre Chile, donde se dice que es uno de los países con mayor desigualdad en el tema de educación y donde Chile ocupa su Producto Interno Bruto en un 4,4% para lo que es educación. Lo que quiere decir, en un ejemplo, que Chile gasta más en un buque de la marina que en educación. Lo que para nosotros no es correcto. De esta forma y haciéndose parte de la convocatoria nacional de movilizaciones elevada por los secundarios, los salesianos de Valdivia se hicieron presentes en la capital de Los Ríos con estos folletos que más que nada buscan informar a la comunidad y hacerla parte de un movimiento que cada día suma más involucrados.